La banda delincuencialos del 39, la cual fue desarticulada por la Policía Nacional, está integrada al parecer por cuatro personas, las cuales según informaciones oficiales presentan antecedentes por diferentes delitos. Iniciamos hablando de Leandro Bayona Santana, alias Rapunzel. Presenta cuatro anotaciones por el delito de hurto calificado, una por violencia contra servidor público y otra por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Otro de ellos es Diego de Jesús López López, alias Beneco, quien es notificado por su participación en varios hechos de hurto en Ocaña. Erwin Fabián Pérez Pérez, alias Fabián, el cual según el reporte es acusado de participar en más de tres oportunidades en hechos delincuenciales, en ese sentido es indicado por el delito de hurto calificado. Y finalmente Andrés Camilo Villegas Machado, alias Carepapa, presenta dos anotaciones, nueve de ellas por el delito de hurto calificado, dos por amenazas y una por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Con esta información recolectada por los investigadores, se logró emitir las órdenes de captura que permite que hoy desde la Policía Nacional se entregue un parte de tranquilidad, pues unos de los principales actores de la inseguridad ya se encuentran a buen recaudo de las autoridades competentes.